Yo soy insegura y el equipo lo capta, el equipo no me va a tener confianza porque soy una persona insegura, soy una persona insegura, entonces esa confianza, me gusta eso, puede ser hacia adentro, puede ser confianza interior y exterior, eso me gusta, la confianza que nosotros tengamos en lo que nosotros hacemos, pero cuando nosotros sentimos que estamos seguros, no podemos estar equivocados, somos humanos, pero si nosotros ven que aún en su equivocación esa persona está segura, yo bueno, mi trabajo es hacerle ver que su punto de vista es equivocado, pero que me gusta su actitud, porque la actitud lleva a tener una forma de actuar, hacia afuera, no, está equivocado, pero está segura, no, tú tienes el capa y el padre de lo que crees, tienes seguridad, tienes seguridad en sí mismo, estás hablando, pero no importa, ahí va, bueno, muchos dicen que por más que estés equivocado, si lo dices seguro, te crees como tía, bueno, ¿quiénes somos actores aquí? ¿Quiénes actores aquí? El buen actor o actriz tiene que tener una confianza interior en su papel para yo creérmelo, cuéntate tú que tú vayas a ser de Hamlet, ser Hamlet, piensa cómo es, uno de los papeles más importantes de la dramaturgia mundial, papelazo, papelón, y entonces para yo creerme todo lo que pasa dentro de ti, como Hamlet, tú tienes que tener una confianza interior muy fuerte para que me lo reflejes y los compañeros de la obra, la obra es deportiva, entonces usted se ocurre, claro porque usted se le va a hablar de teatro, en función de diálogos, cuando usted dice los diálogos, el teatro es acción, pero la acción proviene de los diálogos, yo como actriz necesito darme el pie, ¿qué me vas a decir tú? El diálogo Ajá, el diálogo que vas a decir tú Y en función de ese diálogo Yo respondo Entonces Para el trabajo en equipo Todo el equipo necesita Que todos sus miembros Generen confianza Eso significa como bien Apoyo, honestidad Esto me encanta Me gusta mucho Una de las valores de terapia intensiva Seguridad Seguridad Todo bien Todo lo que nos trabaja Y a lo que nos vamos a enfrentar Para cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida En el caso particular de la producción audiovisual ¿Ok? Eso también Yo estoy aquí pensando Que Cuando solo una persona se por aquí Y una persona se por aquí Están equivocadas Eso supone Cuando nosotros vamos a ser un objetivo Supone Ni del asco Siempre un equipo Debe haber con lo menos unido Y no es que vamos a obedecer A buscar bien Que los dos cerrados Y se liberan ¿Cómo se trata de eso? Se trata de repente De una persona Que tenga una cierta condición Y que el equipo Se lo reconoce Que sea capaz De llevar al equipo Al objetivo Al objetivo común Porque no es lo que tú a debes Al objetivo Del equipo Entonces por supuesto Esa persona en particular Debe tener unos niveles De compromiso muy altos Eso supone Que tiene que dar el ejemplo Ser el primero en llegar Y el último en irse Por ejemplo Si ustedes van a ser productores Ustedes como productores Ustedes tienen que dar el ejemplo Ustedes tienen que tener Unos niveles muy altos De compromiso con su gente Cuando vayan a grabar O cualquier cosa El equipo tiene que verlos ustedes allí Y que si lo que hay Y si lo que hay para comer es Perro caliente Ustedes van a sentarse A comer perro caliente Con su gente Se van a sentar ahí En la acera A comer perro caliente Con su gente Porque ellos Compromiso y darles el ejemplo Porque es un liderazgo Aquello A mí me decían algunas veces No hagas lo que yo hago Sino lo que yo hago De que yo le diga Sino lo que yo hago No, no hagas lo que yo hago Sino lo que yo hago Dame el ejemplo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En la sección De la iglesia Tú me dices a mí Que me apriente Si tú no vas a tener plata Pero tú ganas un dólar Y tú no son un dólar Y al menos Tiene un camino Tiene nada Qué bonito, ¿no? Qué bonito O si no celebran Celebro Celebro Depiendo esto La muerte Pero esto No Entonces Lo que yo digo Es que lo celebro La tristeza No Y con poco Tiene un poco Y con poco Un poco Un poco De la tristeza Y con poco ¿Cuánto es lo que es? Mira con el precio De la tristeza Deben tener un poco De la tristeza Un poco De la tristeza ¿Que tu estas comprometida con que? Si te vi en los chiles, te vi, o te vi con un yata, un tacito, un tacito. Te vi en Disneylandia. Te vi en Disneylandia. Entonces hablas duro contra el imperio, pero con tu propelas un total fin de semana. Y las aviones están fríos de los protestantes, no se han ido. ¿Así? ¿Y que aquí no hay? ¿Sabiste? Es que hay plata, lo que pasa es que no llegan, me tienen que llegar. Entonces, bueno, me tengo que pagar a una señora en el metro, pero me deja pasar porque a él no le paga su dinero. Entonces me tengo tres años. ¿Ves? Entonces, tenemos problemas de comunicación a alto nivel porque nos dicen una cosa para hacer otra. Entonces, cuando pasan estas cosas y esto, sobre todo estas dos, me influyen en esto. No confío. No te creo. Y nosotros porque lo estamos recibiendo, pero cuando te toca estar al frente, ahí está la lealtad. La lealtad. Ahora, ¿están nosotros aquí? No, no, no. 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 No, 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 no.